En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Partido de la Revolución Democrática no ha analizado perfiles de quienes pretendan ocupar el cargo de gobernador interino de Michoacán, señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso, Fidel Calderón. En el grupo parlamentario del PRD aún no analizamos el perfil de nadie en específico. Estamos a esperas primero de que llegue esta solicitud. Estamos analizando el procedimiento legislativo. A media tarde no había llegado al Congreso la solicitud de licencia del gobernador para ausentarse de sus funciones. Cuando ello ocurra, se convocará a sesión extraordinaria a las 9 de la mañana del día siguiente. Si no hubiera el corum de las dos terceras partes de los diputados, se convocará a nueva sesión ocho horas después. A partir de que llegue el documento al Congreso, la ley regula muy detalladamente el procedimiento legislativo para convocar a la sesión. El documento será turnado a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen que contendrá una propuesta de quién podría ser el gobernador interino. Y la Comisión de Gobernación tendrá que presentar un dictamen, ponerlo a consideración del pleno y en ese dictamen tendrá que venir una propuesta. Fidel Calderón, presidente de la mesa directiva del Congreso, dijo que hasta que tenga la solicitud de licencia se analizará al posible prospecto. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.